El segundo distrito de policía de Tuluá realiza reuniones con los campesinos de la zona rural tulueña con el fin de escuchar sus necesidades en seguridad. Estamos muy contentos porque pudimos realizar con mucho éxito una interlocución como vamos en el territorio, en el corregimiento de la marina. En esta interlocución hablamos con personas campesinas de la región, de la parte alta de la marina, la vía Barragán. Estuvimos muy bien acompañados por parte del secretario de gobierno del municipio, nuestra presidente del consejo, funcionarios de la ONU y el señor coronel, nuevo comandante del batallón 10 de alta montaña, donde pudimos dialogar, dar unas muy buenas recomendaciones de seguridad y de cómo mantener la convivencia y seguridad ciudadana en la parte alta de la montaña. En esta visita se revisó el tema de seguridad de la zona en los corregimientos de la marina, San Rafael, La Moralia y otros sectores de la montaña, que han iniciado con proyectos de producción agrícola y proyectos turísticos que se fortalecerán el próximo año en la zona rural tulueña. Igualmente quiero comentarles, esto es como una cuña para que conozcamos más nuestra montaña, hay unos muy buenos proyectos de inversión allá, hay agricultura suficiente, hay terrenos muy buenos para este trabajo de la agricultura y hay unos proyectos turísticos que ustedes van a ir conociendo por parte de la administración municipal y de los mismos campesinos de la región que quieren innovar, quieren hacer recorridos para bicicletas, para motos, quieren vender sus productos en el sitio donde van a salir más económicos y en sí reactivar la economía de la región. Muchísimas gracias por la atención prestada, estamos comprometidos con la ciudadanía tulueña y vamos para adelante jalando todos para el mismo lado. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulua no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.